Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de donde nos estén mirando. La mera verdad, quiero grabar este cortito vlog para decirles que voy bien emocionado. Ahorita me van a entregar un juguete que hemos estado arreglando, que hemos estado acondicionando y vamos a ver como quedó. Ahorita le pedí right a mi hijo, aquí vienen. Mi hijo Juan es ahí, me están llevando para el taller donde me van a entregar. Más de un año esperando la troca por X o Y, ha habido muchos problemas que no me la han querido dar, pero creo que ya quedó bien. Ahorita les enseñamos lo que vamos a ir a recoger, sale. Aquí estamos, venimos a recoger el juguete, aquí está mi compa Roberto, él fue el que nos hizo el favor de arreglarnos el juguete. Yo creo que ya lo han visto antes, pero aquí se los quiero mostrar. Lo vine a levantar, la vamos a prender y vamos a ver, ¿cuál fue el motor que le metió, oiga? El 5.8. 5.8, del GT. Prácticamente, bien. Y ahorita la vamos a prender a ver cómo suena, pero antes quiero mostrárselas, miren nomás. Esta es, es una Ford F-150, es la Lariat, pero es la 95. Él, se la trajimos a él y nos arregló el capacete también, nos arregló el otro lado. Zahid, a ver, prende la camioneta, a ver cómo se oye, a ver si va a jalar o no va a jalar. Oiga nomás. Hay cuenta que despierta un, un tigre. Acelérala. Oiga nomás. Oiga nomás, cómo se oye, qué bárbaro. A ver qué se puede hacer con esta. Ahí vamos a seguir grabando, ahorita que la manejemos. Ahí está, mira, ahí quedó. Vamos a manejarla ahora. Vamos a darle una vueltita, a ver. A ver cómo, cómo funciona, cómo jala. A ver, a ver. Luces, todo. Todo le funciona, me la entregó al 100. Y con garantía de un año, eh. Garantía de motor y transmisión por un año. Traía otro motor más, más viejito. La camioneta y quisimos hacerle un arreglo. Y pues, se tardó un poco, pero creo que ya quedó. Ya. Y ahora, a disfrutar y a pasear y a turistear con esta. Porque esta, esta va a ser la consentida. Vamos a poner la consentida. Vamos a ver cómo se oye. Ay, ay, ay. Vamos a tener que tener cuidado con los vecinos. A ver. Vamos a subir el vidrio porque sí, sí, sí hace mucho ruido. Y pues, ahorita no la podemos manejar muy bien porque hay tráfico también y andamos aquí en las calles. Pero ahorita vamos rumbo para la casa ahí. Pues se siente bien. Ahora vamos a ver el 5.8. Traía el 5.0 originalmente. Pero vamos a ver el 5.8. A ver cómo trabaja. A ver cómo trabaja con la gasolina más que nada. Ay, ay, ay. Porque sí se oye. Él abre las gargantonas cuando le pisa. Y por ahí vamos a ver si la tuneamos también. Porque no, como está original el motor también, 5.8 original, no tiene mucha fuerza. Pero le podemos hacer un tune para ver si puede agarrar más caballos. O si no, después le hacemos más arreglo. Pero por lo pronto la vamos a disfrutar así. Lo que sí, se me hace mucho ruido. O sea, ¿cómo la ves? A mí se me hace mucho ruido. Se me hace mucho ruido y no quiero llamar la atención. No quiero llamar la atención con la policía más que nada. Porque aquí es muy estricta la cosa, ustedes saben. Yo creo que le vamos a andar arreglando ahí en el sistema de escape. Para que no se oiga tanto ruido. Porque si no, miren, escuchen. Escuchen ahorita. Aquí venimos ya en el freeway. Aquí venimos manejándola. La mera verdad se siente muy, muy, muy diferente. Ahorita se puede oír el ruido. Pero sinceramente viene a menos de 2.000 revoluciones. Quiere decir que sí le ayudó el cambio de transmisión y motor. Para que no corriera tan acelerada. Tan acelerada. Ahorita vengo como más o menos como a 65.70. Y les digo, se oye el ruido. Porque trae headers. Y los headers casi vienen directos desde el motor. Traen el Flowmaster. Lo que entienden de Flowmaster. Saben que está el 3, el 2 y el 1. Nosotros tenemos el 1. Los chiquititos que casi, casi no guardan nada de ruido. Mira, grábale para enfrente. Para que miren también. Miren, lo voy a pisar. No, no, sí, 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 avanza, sí, avanza. Ok, so, ahí quedamos.